Señoras y señores, ahora le toca a ella, la más atrevida, Kari Bernal. ¡Venga! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te vieron, no? ¿Te quedaron bonita? Sí. Tienes un tremendo look. Los regalos que me hacen, qué bien me quedan. Sí, qué bonito. Y como que ya me los estreno para que me los muestre. Está bien, te ves muy bonita, muy elegante. Muchas gracias. ¿Con qué vienes hoy? Con chismes. Qué raro, ¿verdad? Pero espérate. Chismes... Lo prometí, ¿ah? Prometí que iba a hablar. Hoy no es lunes. Ah, bueno, es verdad. Hoy no es lunes. ¿Pero no puedo adelantar algo? No. Qué lástima. Está bueno el chisme. Seguro que quieren... ¿Ustedes no quieren escuchar chismes de Carlos Otero? ¿Ustedes no quieren saber lo que Carlos Otero hace por la noche fuera de aquí del programa? Sí. ¿Ves? Yo se los puedo decir... Yo se los puedo decir sin ningún tipo de... Mira. ¿Qué tú me has visto de qué? Tú, cabezón. ¿Tú no me has visto de qué? ¿Qué? ¿Qué me has visto de qué? ¿Qué? Yo me voy para mi casa, tranquilo. Pongo una buena película. Eso es lo que me informa. Me siento, me siento. Ellos que están ahí sentados. En la computadora. Y estoy ahí dos y tres horas en Facebook conversando con la gente. ¡Mentira! ¿Dónde lo viste el domingo? Mira. Bueno, vamos. Señores, vamos a hablar de Ñurcamarco y de Don Antonio. ¿Les parece? Sí, de nuevo. Claro. Te voy a contar. Es que eso es una... Eso está... No, no, un momentico, un momentico, televidentes y ustedes aquí en el público. Yo les voy a presentar una entrevista que yo tuve única con ellos en una limoncina. Pero no se vayan, porque yo les voy a demostrar cómo ellos en un programa aquí local defendieron ese amor que me presentaron a mí en la limoncina. Ñurca se fue con rolo ahí. No, no lo puedo creer. Pero primero vamos a... Sí, primero mira mi entrevista en la limoncina con Eduardo Antonio y Ñurca Marcos. Pues cómo me dijeron que hacen el amor, cómo mantienen su relación. Ok, vamos a verlo entonces. Vamos a ver entonces esta entrevista de Gary Bernal con Ñurca Marcos y Eduardo Antonio. En la limoncina nada más y nada menos. Aquí está. No se vayan, que después viene otra caliente. Señores, por favor. Ahí estamos tan caliente. Y lo voy a decir públicamente. Yo he amado, como la canción de José José, sin medida. Pero tú, tú no vas a llorar por lo que fue mi vida. ¿Qué fue tu vida, Eduardo? Mi vida ha sido la vida de un hombre auténtico 100%. De un hombre que nunca ha dicho una mentira. Y que siempre le ha entrado al toro por delante. Yo te voy a decir algo. Ay, qué linda es ella. Sí, es una mujer muy linda. Se está refiriendo a mí, ¿verdad? Sí, ella. A mí, a Cari, soy yo. Porque ella, yo lo digo frente, ¿no? Por detrás no puedo decirlo, porque ella es muy celosa. Como yo. Territoriales somos. Hacemos pipí. Es decir, que yo no puedo entrar en el territorio de ustedes nunca. No, nadie. ¿Nadie? ¿Ni yo? Para corroborar que el verdadero amor de ustedes es cierto. Aquí no hay que no corroborar nada. Pero para hacer fe de eso. Aquí no hay que hacer fe. Eduardo, ¿yo pudiera sacrificarme y entrar en el amor de ustedes? Tú serías muy feliz. A las personas que no le creen, yo les voy a decir, mira, sí. Yo les voy a decir algo. Esto no es para entenderlo, señores. No se compliquen. No tienen que entender nada. Porque yo voy a mi aire. Siempre he sido a mi aire. Y ella igual. En el baño entrábamos juntos. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo me creo. El camarino de las mujeres, porque siempre estaban con todas las bubias fuera. ¿Para qué tú entrabas al camarino de las mujeres? ¿A buscar qué? Entonces yo iba al camarino de ellas a decirle, prestamos lápiz ceja, prestamos un poquito de polvo. A ponértelo. Yo te pedía, ¿me puedes prestar lápiz ceja? ¿Te acuerdas? Y yo lo pintaba. ¿Qué van a decir? Tú eres metrosexual. Muy metrosexual. ¿En medio del mayo? En medio del mayo. En medio del mayo. En medio del mayo, por favor. En medio del mayo, por favor. ¿Tú crees que no les creen, Eduardo? Lo que pasa es que nosotros no nos hemos detenido a pensar. Mira, la gente, la gente, no sé por qué, no se da el gusto de ser feliz. ¿A poco se están dando el gusto de creerle en la felicidad a ustedes? Ese no es problema de nosotros. Y no se revuelva más la cabeza. Yo de él sé absolutamente... ¡Todo! ¿Qué sabes? Y así lo quiero. ¡Bueno! Pero ahí... Ella es muy Niurka. Ella es muy Niurka Marcos y le pudo dar un tono. Ellos son tal para cual. Son una pareja, yo se los dije, son tal para cual. Pero, sin embargo, fueron un programa local, una cadena, la cual Niurka tuvo un altercado con una de las presentadoras de este programa. Y yo quiero demostrarles lo que Niurka les dijo. Sin embargo, a esta presentadora sí le dieron la oportunidad de réplica al otro día y Niurka Marcos todavía no ha dicho lo que ella sintió en ese momento en esa discusión. No, pellizcame, le da la oportunidad que venga Niurka, que llame, ¿verdad, Carlos? Claro, pues cuando quiera. Pero, ¿quieres saber todo lo que Niurka Marcos le dijo a esa presentadora? Pero, claro que sí, muchachos, si Niurka es un tormento. 29 segundos, caliente. Ay, me levanten, como me gusta el chisme. Aquí está. Tú vives y tragas de personajes como yo. Y tú de qué tragas, cariño. Yo voy a darle en la madre a idiotas como tú. Mi vida está en la madre. Personajes como esta, Hiena, son las que tragan y llevan su alimento a la mesa. Hay días de la casa que no va a probar a ti nada. Me invitaron los productores. Esta, esta la boca, la lengua, mi herida. Mami, 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 mami. Ah, ponga que no me lo permite. Yo tampoco te voy a permitir. A mí me han dicho para todos los televidentes que ella se acuesta con su jefe en la oficina. Bueno, Niurka, aquí puedes venir y replicar todo lo que tú quieras, sin ningún tipo de problema. Claro, sobre todo que nos diga si es real que ella, la otra, pues está con... Bueno, imagínate, esto es increíble. Esto es igual que las cosas que tú quieres decir de mí. Un aplauso para Cari Bernal. Muchas gracias. El lunes, el lunes, el lunes. Oye, ya, tranquila.